Acá adentro de mi corazón, Boca, Boca es mi vida, con sola alegría, de mi corazón, la de Boca. Creo que hoy ganamos, tenemos un equipo rápido, Boca es un equipo lento, así que creo que hoy le ganamos, no sé, 2 a 0. Nosotros tenemos que pelear la punta y tenemos que salir campeones, cuente lo que cuente tenemos que salir campeones y pelear hasta la última fecha del campeonato. Así que para nosotros va a ser más importante, seguro. Y ellos no pelean nada, están casi últimos, son una vergüenza. Ya venimos de ganar el miércoles, así que pienso que vamos a andar bien, 1 a 0, 2. Tranquilo, venimos mal, pero con positivo, yo pienso que hoy tranquilamente 2 a 0, cómodo. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Cuánto? 2 a 0. El gole de Funemori, 2 goles. 3 a 0. 2 goles de Funemori. ¿Y el otro que no hace? Y Turba. Boca hay que ganarle como sea. A la cámara, a la mirata, a la delante. Ríos le tiene que ganar a Boca y nada más. Como el más grande, nada más. Ramón Díaz no existe y le metió presión a los jugadores. Así cualquiera es técnico. Metió presión a los jugadores y con la presión que tiene la gallina hoy, 3 a 0 pierde. Pensé que es un partido más de disputado. Boca no pierde, eso te lo viste. Absoluta seguridad. Tiene pinta de empate, pero si gana, gana Boca. ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! Yo a esto no le tengo más miedo. Ya está, vengo como si fuera un partido más, a ganarle. ¿O ni pasa si gana Rivero? Franca, fiesta, fiesta, todo el día. Fiesta. Nada más, listo. La fiesta que la hacemos siempre. Toda la vida se conviene una fiesta esto acá. ¡Vamos, Líderes! Toda la vida. ¡Vamos, Líderes! ¿Qué es lo que dijo Ramón? ¿Que este partido es más importante para Líderes porque está peleando el torneo y el Boca? Para ellos enfrentarnos a nosotros es importante. Lo que pasa es que ellos vienen de la B, entonces necesitan conseguir algún objetivo. Nosotros estamos para otras cosas. ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! ¡Vamos, Líderes! Gracias.